¿Cómo se quita la llanta a menos de 30 segundos? La neta no entendí, pero... ¿Cómo se llaman los fierros que se usan para levantar la llanta? ¿Por qué no? Espacios. Espacios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No sé cómo se utiliza. Esa es la cinta que vamos a usar. Vulcanizado, vulcanizado. Claro. No va a peinar para el líder. No, va a salir, va a estar bien feo. No. No, no. 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 La ciudad. Lobo, saca poquito spray para el freno. ¿Se acabó? Sí, sí, no te preocupes. Para eso era. Pero el eléctrico a dos hermanos no le iba a dejar 400 pesos ahí. Prefiero pagar 108 en la ferretería. ¿Qué te parece el material? Esto no es como. Porque si no sabe dónde dejé la cama. ¿En la llena? No, por eso nada, vi. Es que no son muchos kilómetros. El problema son las curvas. El kilometraje no es la gran cosa. La bronca es llegar. Tu destino está en zona horaria distinta. Eso sí, una hora más. Bueno, ahí quedó RIM. Se le puso la cinta vulcanizable, vulcanizada o como se llame. Ahora se le va a poner una cámara. ¿Qué eran? ¿Dos medidas más chicas? Es RIM 18 y la cámara es 16. Si funciona, capaz si nos hacemos millogarios. Llegaron. Acá llevarlo para las 11.2. No, porque tiene que sellar con la cámara. Ahorita vas a ver cómo la levanta. Está bastante raro, pero pues sí funciona. Y si no, ni modo. Se le vuelve a poner la otra con cámara y con permiso. Pero sí salió un desperdicio de llanta. Ya la pedí. Ya la pedí. 960. Zapatitos nuevos. Ándale, así tenía que quedar. Bueno, así viene el video. Si se le mete el clavo, sí se sale, pero no es tanto. Y si traigo cámara normal, con un piquetito, adiós. Y como que ya me pasó. La tijera está atrás de ti. La baja, eso sí no pasa. La cámara va a ser la función de como si fuera un fin tubeless. Son 70 pesos de cámara ahí. Es lo único que voy a gastar. Si hubiera tenido la llanta, son 70 pesos de la cámara. Yo te iba a ayudar, pues él se está hablando nomás. Ufa. Te lloro. Está haciendo el video, güey. Qué pierdo es nada. Sí, pero mejor tú hubieras comprar una llanta que no ocupara cámara y estaba más barato. Pero, pues, se ve bueno. Dale vuelta la llanta, tú, ándale. Yo lo voy sellando de él, como lo va pidiendo. ¿Te pasó otra tijera? No está, sirve todavía. Ya si funciona, subimos el video. Si no, pues, nos hacemos como que no pasó nada y ya no lo publicamos. ¿Quién reparte de esta mano? Ya, se usa la tijera. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.